¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Sí, señores, bienvenidos Y bueno, aquí veis que hoy Estamos en un vídeo un tanto diferente, habréis podido comprobar Porque ya para empezar estamos viendo Una pantalla que no es la normal, ¿no? Estaréis diciendo, Immortal, ¿qué coño es esto? ¿Qué has hecho? ¿Has formateado tu ordenador? No, no, no lo he formateado Pero sinceramente es que no sé qué voy a poner de título Así que bueno, eh... A ver, os enseño Bueno chicos, aquí estáis viendo, ¿vale? El nuevo PC que me he comprado Aquí está, ¿vale? A ver, me siento en la cama Aquí estáis la putísima hostia, ¿vale? Iba a hacer un unboxing Pero el problema es que me salió fatal Porque era normal y estaba grabando solo con una mano Y temblaba mucho y era una puta mierda, ¿vale? Pero en fin, os lo voy a enseñar igualmente Porque al fin y al cabo Sigue siendo muy aburrido ver cómo abro cajas Así que bueno, aquí está el teclado, ¿vale? Que están muy chulos, tienen estas luces LED Ahí está, está chulísimo La verdad Después tenemos este ratón Que si le doy aquí Me cambia de color Está guapísimo, mirad Rainbow 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 No, vale, lo dejo como estaba Bien Después tenemos estos pedazos de altavoces Que son la polla Bueno, no son tan 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 buenos Como me gustaría tener Pero la verdad es que van sobradísimos Este es el micrófono que me he comprado, ¿vale? Más o menos para grabar esta de putísima madre Así que bueno, chicos Básicamente lo que quería comentaros Era que a partir de ahora van a haber muchísimos cambios en el canal Creo que voy a llamar así al vídeo No sé, pondré algo en plan hypeante Para que alguien lo vea, ¿no? O sea, si pongo en plan Cambios en el canal Suena muy aburrido O al menos para mí Yo no lo vería, la verdad En fin, pues eso Voy a poner algo hype en el título Y perdonadme si no es lo que parece Pero es que si no, no vais a entrar y no vais a enteraros Y creo que es muy importante Para que valoréis lo que os voy a pedir Así que por favor, no os vayáis En fin Lo que quería deciros es que a partir de ahora Tengo ya un buen PC en mi casa Por ejemplo, el Minecraft lo he estado probando antes Básicamente lo he estado testeando Para ver a cuánto me va Y mi anterior PC me iba a 5 FPS Con los gráficos al mínimo Y este me va con shaders Los gráficos normales Y un par de cosillas abiertas a 100 FPS Y con... Y básicamente con lo que tenía Con la configuración de mi antiguo PC Me va a unos 400 FPS Es decir, que está de puta madre, ¿vale? O sea, este PC es muy bueno Y... bueno Será mejor que no me alargue Porque no quiero hacer este vídeo muy largo En fin Básicamente lo que quiero es eso Que me digáis un par de cositas Que os voy a comentar ahora A partir de ahora, como ya bien he dicho Tengo un PC Y este PC ahora está en mi casa Porque yo el anterior PC Lo tenía en casa de mi abuela Y tenía que subir todos los días Que quería grabar Andando y bla 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 Puto móvil de mierda En fin A ver Lo que quiero deciros con esto Es que ahora Ya voy a poder estar Todos los días O gran parte de los días De la semana Grabando vídeos, ¿vale? Seguramente habrá alguno que falle Pero será por los estudios O por esas mierdas En fin Básicamente es eso Que quiero que me digáis Que queréis que haga en el canal, ¿vale? A mí me gustaría Dejaros un par de opciones Porque tampoco voy a dejar Que vosotros elijáis Lo que ocurra en el canal Pero sí que me gustaría Que tomaréis rienda En el futuro del mismo, ¿vale? En fin Que básicamente Este canal es de todos Al fin y al cabo, ¿vale? Yo comparto el contenido Yo soy la cara Que se ve del canal Pero todos somos cactiaceros Así que Todos decidimos Al fin y al cabo Lo mejor será Que todos decidamos Que es mejor Y Y disfrutar, ¿no? Bueno, básicamente Eso Quiero que me digáis Por los comentarios Que queréis que haga Si queréis que haga una serie de Pokémon Si queréis que vaya variando Cada día sube una cosa Si queréis Yo que sé Que suba mini-tutoriales De Roomhacking Porque subir Un tutorial largo De Roomhacking Todos los días Ni de coña Como mucho Uno el fin de semana O algo así No sé Podéis ir diciéndome Podéis decirme incluso De hacer vlogs Podéis decirme lo que queráis Podéis proponerme cualquier cosa Y yo la O sea Podéis comentar Mucho No sé Sois un normal A ver Cada propuesta Un comentario, ¿vale? O sea Dejad en cada comentario Una propuesta No me dejéis Muchos comentarios O sea En un comentario Muchas propuestas Porque vamos a utilizar Un sistema, ¿vale? Que va a ser Vosotros Una vez Acabéis de ver este vídeo Lo que vais a hacer es Bajar a los comentarios Y mirar las ideas Y vais a elegir tres Bueno, esto Obviamente es opcional Pero va a ser lo mejor Para poder elegir Una cosa que más os guste Bien, vais a escoger Tres comentarios Cualquiera que os gusten Les vais a dar a like ¿Vale? Entonces yo De esas cosas Que vea Que más os gusten Tomaré conclusiones Seguramente Crearé algún vídeo Hablándolo O preguntando Si seguro que queréis eso O algo así Y ya está Porque no quiero complicarme la vida Seguramente lo que haréis Será subir cualquier cosa No os gustará Y en fin Bla, 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 bla Ya me habéis entendido Por favor Dejad en los comentarios Aquí abajo Lo que queréis que suba Y yo lo voy a subir ¿Vale? Por favor Comentad Y haced lo que os he dicho Que hagáis Porque eso será lo mejor Para organizarme yo Y para tenerlo todo bien claro Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este cambio informativo No sé Este cambio en el canal Que a mí seguro Me va a encantar Por cierto A partir de ahora Voy a poder hacer directos Y voy a poder hacer Un montonazo de cosas más Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y hasta la próxima Adiós